Ah, no entré a ver la skin, ya fue. Que quería ver la skin Zenko. A la otra partida la muestro. O sea, después de esta partida. Quieren caer ahí, ¿están seguros? Yo caería acá. Pero bueno. Donde quiera la muchacha. Sí, pero solo me pasa con la R y la I. Así que para mí que anda jodido. Ya te he comprado otro teclado, ¿verdad? Bro, Peter Parker. Ojo. Caen unos pares, ¿eh? Esto es para mí. O si acaso. La peor granada del juego, boludo. Una armita. Eh, viene alguien. Uy, la primera víctima. Y está buggeado. ¿Vale anda? Skyfire. No, si no, ya quedó el sentimiento resentido por llamarte Perf. Llamarme Perf. Viene alguien. Espérate, ya leo. Escucho cosas. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. Agarren cosas, agarren, agarren. Me roban la granada. Por si acaso. ¿A ver qué pone? Ah, pero ¿qué quejón? Te quejas porque te dan algo y porque no. Al comprarse poco, lo tendré que descambiar, más bien. ¿Cómo descambiar? O sea, reembolsar sería, ¿no? Al comprarse poco, ya está jodido. Uy, está tirando mote, ¿eh? Tira, tira. Ua, ua. Mira, 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 mira. Ojo, los tres, los tres. Y si amigos. Mira, mira. Se viene la mejor parte. Los más... Los más insanos del Fornite. Está en garantía. Que me lo cambien. Me da problemas desde el principio. Pero fui dejando... Qué raro. Ojo, ojo. ¿Está bueno ese mote? El mote de Griffin, boludo. Ese pase lo tenía y no lo completé, boludo. Soy más, boludo. Bueno, me va a cambiar el mando. Grande sin batería. ¿Listo? Ahí viene el otro, a ver, a ver. Tira, 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 tira. Uy, yo quiero hacer ese mote. No, este no era. El de las luces, el de las luces. Ah, se van, me dejaron solo. Bastantes. También. Esto va a mí. ¿Por qué no llevan el rayo, boludo? No sé por qué no llevan el rayo. A ver. Ahí está. Quiero ver aquí, va a ver esto. Ah, listo. Ya. Tengo un balón que te salga malo desde el principio y después tenés que hacer el trámite. Soy un bajón, boludo. Te matás, te va a comprar un teclado y te sale choto. Uy, no te quedes quieto, crack. Una rana, boludo. Una rana, chota. A mí me acaban de la rana de mierda. Pues sí, por eso lo mismo lo fui dejando. Tristísimo el teclado. No. 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 Yo sigo al azulito. El azulito sabe lo que se hace. El azulito sabe cosas. Ojo, ¿qué hay atrás? Pero también, ¿qué teclado te compraste? Ojo. ¿Qué teclado compraste, Alex? Ojo, el 7 ya lo tengo. Mejor. Corre, 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 corre. ¡Curre, corre, corre! ¿Esto como si nadie? Logitech G512 ¿Cuál es ese? A ver... ¿Me suena a Logitech? Logitech G512 Uh, está buenardo Le compró uno buenardo Que el otro no se va a subir que está lagueado Como yo también Es bueno ese teclado igual Justo lo tocó uno que estaba medio fallado pero es bueno el teclado Opa La experta en teclados Ojo, lag lag Está chulo, si Menos la R Y la I Mol Y tiene... ¿Cómo que llaman esto? Las teclas personalizables, no? Debe tener Imagino Son como 5 5 o 6 Ahí Van a activar esto, hay que matar al bot El bot está por aquí atrás Ahí está de hecho Ahí está de hecho Vamos, si pego es impresionante Me sirve, me sirve Solucionado Solucionado Está chulo Si, y leds Y con el Fortnite se mueven con la mi... Con la musiquita Ah, los leds Y cambian dependiendo de la zona del mapa Oh, re piola Hay más gente Uh, vienen unos cuantos ahí Unos cuantos me llevé ahí Cuidado, cuidado 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 Se va, se va el cagón 65 Ese está tirado, pero voy a rematar Ah, es un bot Tiene mira ese Ahí está, buena 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 Manten el bot donde que lo revió ¿Qué dice? ¿Qué dice? Yo quisiera comprarme uno así Pero mis gatos que se llevan toda mi plata Son más importante ellos Que un simple teclado Bien dicho ahí Crack El que no cuida de su mascota Patricky Mínimo cárcel Mínimo cárcel A ver Me va a llevar la escopeta por si acaso La verdad es que sí, pero Tener siete gatos Me consufo también, vos Creo que uno es un montón Por lo menos tenés los siete y Le da comida y cosas Peor es no darle en la mierda ¿Esto qué es? ¿Dominio del agua? Dominio del agua A ver Uh 49 vidas de gatos Contra la tur Agotador Veo cosas, pero no el arma que me interese Uh Uh ¿Y eso? Dominio del agua Mítico Hay una escopeta para que Que esté insano La he marcado por si alguien quiere El rayito Tiene tres Me sirve Sumando Los gatos Los gatos realmente me consumen Mi energía Y moned A mi mal La moned Y la energía Vive durmiendo el hijo de puto De hecho ahora creo que está durmiendo Eh 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 ¿Quién partea? Voy medio lag A ver si logro cambiar el internet Me revoludea Es que no sé si le pego o no le pego Por un lado me beneficia el laggeado Se está curando la rata ahí mira Le tiene un rayito Este lo calzo Toma 80 le guité Mira lo bajaron No puedo matar ni al que está tirado Estoy tan laggeado que No puedo matar ni a ese Aquí en España Según tú adelante Acá de aquí Mira la flechita de arriba Fíjate de arriba a la izquierda Aquí en España por maltratar o matar A una mascota Puedes ir a la cárcel Si tienes antecedentes Son considerados un miembro más De la familia Que piola boludo Ojalá acá fuese aquí Así No me tiré Me reventé todo No guau se transporta boludo Mira mira No agarro la medalla boludo No voy muy laggeado boludo Está buleando mucho el internet Bueno internet también es medio verga así que Tampoco le puedo pedir pera al olmo ¡Ay lo curó! No Acá no respetan ni una ley La medalla Uh vamos Esto igual sirve Otra medalla ¿Este qué es? Dominio del agua Eso lo tengo Capaz que esto del agua lo tiro eh Lo voy a tirar No sé qué tan fuerte es Acá hay más cosas Ah no es eso del agua Acá hay supuestamente leyes que cubren el animal pero en realidad no cubren una mierda Está bien esa ley Por otro lado Es la misma que también hace que se te pueda caer el pelo si matas las ratas que puedes tener en casa Hay un punto Un poco absurdo Pero bueno Si en verdad si Lo bueno es que aquí las personas quieren mucho a los perros comunitarios por lo cual Cuidan mucho a los callejeros Algunos Eso es más o menos Hay gente y gente A mi los perros no me gustan pero Tampoco para hacerle un mal Por eso no tengo perro Aquí no hay perros callejero Un paso adelante Yo soy Team Gatos La mayoría de perros delgados son de Casa y los dueños no los cuidan De hecho si de verdad O O es un galgo Una de dos Bueno voy más lag que laguín Uh que fracasio Lo acaban de llevar ese Increible Lo acaban de reventar Que cositas Bala nada más le falta Ah tijos Quieren ir arriba Pues vamos Eh va un enemigo Mira viene alguien Le pegué un par de tiros Nada va a estar laguado que no hay chance Voy a esperar nomás Mira que da pillo Le das comida y te protejen de todo Venga 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 Agarro corona uno Ese no tenía corona al entrar o si Ese tenía corona Creo que no tenía corona no? Mira Del doom Wow el crossover De los compas porque no vienen Ahí viene viene A ver si quedo con mi amigo Un rato más tarde Prendo de vuelta Pero en lego fornite Con unos compas No eso es porque Uy Robinho venía ahí Nada no agarro nada Voy a agarrar las alas nomás Listo No necesito más nada en realidad Hay gente ahí Hay gente ahí hay gente Te ayudo compañero Muerto Y el otro Ah ya lo habían matado Mira mira allá Está muerto Está muerto Está muerto Oh menos mal Murió como el año pasado De lo lagueado que estoy Ojo Ando un autito ahí le están tirando de todo Ah quedan pocos ya Ojo se viene victoria Queda de hecho ese solo el del auto donde anda que hace este te doy la bienvenida valiente allá anda mira voy a triunfar a derrar anda por ahí si gano la guía o soy jesucristo yo lo tengo el doom creo que tengo todos los doom no se donde esta pero por aquí anda anda por aquí abajo esta era la rata aquí esta mira ratón estaba campeando para el lobby mira le hago tac y hasta aquí el capítulo de hoy espero que les haya gustado si les gustó no olviden dejar su like suscribirse y nos vemos en el siguiente gameplay chau 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 Gracias por ver el video.